Muy bien, la tierra, la tierra, el órgano de la tierra es, mírenlo aquí se los estoy señalando, al ladito, izquierdo, trajo a la izquierda, vaso, páncreas, izquierda, entonces del estómago nos vamos al ladito hasta el páncreas y un poquito más a la izquierda hasta el vaso. En medicina china vaso, páncreas pertenecen al mismo sistema, ¿ok? Comparten el mismo canal, por eso se llama vaso páncreas, ¿listo? Ya en medicina occidental sabemos que hay un vaso y un páncreas, ¿listo? Bien, al lado izquierdito, al ladito del estómago, vamos a dar el masajito, la pareja la acertó, la acertó Jerónimo, ¿cuál es la pareja del vaso páncreas? No, no puede, santo, alabado, santo acabado, el estómago, está ahí al lado, entonces ahí están los tres, entonces el órgano es vaso páncreas, la entraña es estómago, el estómago, bien, listo, vamos a masajearlo y vamos a pensar en su color, Melania. ¿Tú creo que es el amarillo? Correcto, bien, estamos en la tierra, ¿verdad? Vamos a pensar en una vasta extensión de tierra amarilla, al color arcilla, arena, la fuente de la vida, la tierra, bien. ¿Pueden dar con cualquier mano? Sí, puede dar con cualquier mano, para un lado y para el otro. ¿La suya o la del otro? ¿La dirección o la del otro? Ambos lados, para un lado y después para el otro, y después damos golpecitos. ¿Del otro lado? Y después damos, no me enredes, por Dios, golpecitos, después golpecitos. Bien, ¿la emoción que enferma el vaso, páncreas y estómago? Muy bien, la preocupación, están muy juiciosos estudiando, la preocupación. La ira no puede ser porque la acabamos de ver en el hígado. La preocupación y el exceso de preocupación, ya cuando usted se preocupa, y dale, y dale, obsesión, la obsesión. Obsesivo es un solo tema, un solo tema, en su cabeza, un solo pensamiento. ¿Quién es ese? No sé quién es. Ah, no lo he visto, bueno. Un solo tema, obsesión. Lado izquierdo, bien. ¿Color? Ah, lo dijo ya Ana Milea, amarillo. Amarillo. El sabor que nutre al vaso, páncreas y al estómago. Ya nos quedan pocos, no pueden fallar, vea. De cinco ya van tres, ya quedan dos. No hay pierde, 50% de probabilidades de acertar. ¿No quieres equivocarme más? El dulce. El dulce. Pero iba a decir. ¿Cómo eres tanto dulce, te aferes? El, un poco de dulce, sobre todo natural, es decir, el de la fruta, el de algunas hortalizas, es bueno para el vaso páncreas. El exceso lo daña, hoy en día lo sabemos. Y vivimos en una sociedad de exceso de dulce. Sí, hemos pasado, hace 200 años, prácticamente el ser humano no consumía azúcar y estamos hoy en día consumiendo cantidades, toneladas de azúcar al año. Tienen, tienen también, pero tienen menos cantidad. Bien, pero de eso hay mucho debate, no quiero entrar en ese debate, porque hay gente que le ha cogido mala tirria, le ha cogido tirria a las frutas diciendo que no son saludables. No, las frutas siguen siendo saludables. Lo que pasa es que ya procesarla y sacarle el azúcar directamente, la fructosa, ya tenerla aparte para eso, ya eso es otra cosa. Pero si usted come la fruta con su cáscara, con su fibra, con sus vitaminas, con sus minerales, pues ahí está llevando un alimento muy completo. ¿Listo? Es diferente. Entonces no vamos a satanizar la fructosa si viene en su empaque original, natural, con todos los demás. Yo tengo un amigo muy querido, Félix Casas, y ve este video, le mando un abrazo. Que él decía que es como un equipo, él ya hablaba de béisbol, pero podemos hablar de fútbol. No es lo mismo usted tener una planta, ¿sí? Y usted hace el té, viene con todos los ingredientes, o la macera y la consume, ¿sí me entiende? ¿Qué hacemos los seres humanos hoy en día? Separamos todo el equipo. Entonces a Messi es el único que sirve. Ponga a jugar a Messi solo. Contra once. ¿Cierto? Igual la fruta, la fruta viene con vitaminas, con minerales, con antioxidantes, con fibra, ¿ok? Con aminoácidos. Ahora usted saca la fructosa sola y la consume en grandes cantidades, pues evidentemente no es saludable. ¿Listo? Ese es mi punto de vista. ¿Es otra cosa que yo, o sea, no puedo entender que dicen que, digamos uno tomarse un jugo de naranja equivale como tomarse una Coca-Cola o algo así? ¿Por eso es lo mismo? Sí. ¿Es lo mismo? Si usted coge y se come la naranja con la fibra, con el hoyejo, con todas las cosas, es muy diferente a usted el extracto. ¿Para sacar el jugo? ¿Sí? ¿Listo? Y si además le agrega, pues, unos aditivos para tenerlo con... y ya le pone más azuquita porque está así o no sé qué, pues ya lo está dañando. No es lo mismo. Ya que no faltaba el jugo de naranja en el desayuno. Sí. Y todavía muchísimo. Yo creo que es lo que más se consume. Bien. No es cuestión de creer también. ¿Ah? No. Porque... De creer, no. O sea, es un problema de cáncer en la sangre. Y mi padre creía tanto. Él leyó que la mandarina, el jugo de mandarina en ayunas era muy bueno. Y ella vivió como 45 años con ese tema. Perfecto. Bien. Porque el principal determinante de la salud, ¿cuál es? La mente. La mente y las emociones. Es el 1A. La alimentación es muy importante. Y en la... Ah, no fue en este grupo. En el otro que hablamos de cómo se relaciona la mente con la alimentación. Pero es cierto. Jartan a la gente. No coman esto. Miedo por aquí, miedo por allá. No vamos a vivir en el miedo. A mí no me gusta hablar ni siquiera de enfermedades. Yo no menciono enfermedades. Hay gente que me dice, doctor, ¿cómo se llama la enfermedad que tengo? No tiene ninguna enfermedad. ¿Ok? Porque ya vienen con el diagnóstico. Una vino que tenía fibromialgia. Esta semana. Y después me dijo, ah, entonces lo que tengo es artritis. O sea, queremos ponerle etiquetas a las cosas para después no salir de ahí. ¿Sí? Yo no estoy hablando de enfermedades. Estoy hablando de salud. ¿Cómo vamos a tener salud? ¿Bien? Sí. Yo me como todos los días una fruta. Todos los días, una o dos veces al día. Un banano, por ejemplo. Casi siempre. Si hay una... Mira, estas naranjas. A veces cuando están ahí me las como de ahí. Mamá, ¿no? ¿Le gusta el banano? Sí, pero tu mamá va a cumplir 100 años. ¿Cuál es el problema? 100 años. Usted la ve y nos da sopa y seco. La mamá de Anamide tiene una mente maravillosa. ¿Se acuerda de todo? Tiene un pensamiento lógico, coherente. ¿95 tiene? 95. Imagínese. Comiendo banano. Si la fructosa fuera mala, imagínese. Ajá. Y entonces el leico dijo, que no coma más banano. Usted con respecto a la alimentación, yo he aprendido a ser muy flexible. Y en filosofía china somos flexibles. Usted ve que los chinos comen de todo. Todo lo que se mueva. En China, todo lo que se mueva. Como unos amigos que yo tenía. Todo lo que se mueva. Después de las 11 de la noche. Entonces, nada de radicales con nada. Ni con la alimentación, ni con el color, ni con el sabor. Nada. Todo es equilibrio. ¿Sí? Todo es relativo. Porque si usted está muriendo de hambre y lo que hay es fructosa, mijo, hágale. Y si usted está en el desierto y lo que hay es una Coca-Cola, eso es lo que le va a salvar la vida. Le pasó a la calle a Chífer cuando quedó de náufraga con un mancito. Listo. Entonces, seguimos. No me va a dar tiempo para la hora, para la vaina. Ya vamos. Entonces, color, sabor. ¿Qué nos falta? Estamos en la tierra. Emoción, preocupación. La emoción contraria, la emoción que nos sana. La tranquilidad. La reflexión tranquila. ¿Ok? La paz interior. ¿Listo? En la estructura del cuerpo. El tejido celular. Es decir, lo que llamamos la carne. Lo gordito. Lo que está entre el músculo y la piel. Yo no tengo mucho de eso. Por eso mi vaso es. Yo nací con un vaso. Entonces, vaso páncreas flojo. Los que somos flacos. Los que tienen mucha carne. Vaso páncreas muy potente. ¿Listo? Bien. A nivel de la abertura. Los labios. Entonces, cuando usted ve los labios. Dice, este vaso páncreas está interesante. Este vaso páncreas está interesante. Cármulo. Bien. Esa es la estructura. La carnicidad. La carne. Bien. Tejido subcutáneo. ¿Cómo lo llaman el órgano? La abertura La boca Pero en la boca tenemos corazón es lengua Y vasopáncreas es labios El vasopáncreas y el corazón Está perfecto Bien Listo, entonces vamos a imaginarnos el color amarillo Hacemos el masajito, damos los golpecitos Sonreímos y respiramos Y nos sentimos en paz Tranquilidad Tierra Bien